muy buenas qué tal estáis bienvenidos a mi canal hoy os voy a traer un vídeo diferente vale es un vídeo de pokémon y unite pero vamos a ver dos cosas primero leído mucha gente muchos canales de tweets en algunos que otros comentarios decir como me lo bajo como me lo bajo como me lo bajo señores en nintendo la no la única pero si la principal manera de bajarte algo es entrando en el iconito de aquí abajo que pone nintendo y shot pincháis ahí en este caso este es mi perfil como tal pinchas y lo más probable que si tú no lo tienes descargado vale si tú no tienes descargado vamos a darle un segundito te va a aparecer te va a aparecer casi al 90% en la fachada principal vale en la página principal porque porque es un juego nuevo porque es un juego que ahora mismo está en ascenso y porque sí porque la gente lo quiere y eso nintendo lo sabe y lo muestra en la pantalla principal vale si no se apareciera vale hay dos opciones hay dos opciones a ver si nintendo quiere cargar que parece que le está costando un poco cargar ahí mira primero descubrir está la opción de descubrir que lo más probable que nos lo enseñe en la en la portada os lo digo ya mira a la derecha aquí arriba vale os voy a enseñar la demás vez y luego lo voy a explicar lanzamiento reciente si pincha en lanzamientos recientes a ver si no se que le está pasando a la historia la verdad a ver si le da la gana de funcionar está cogiendo un poquito de perla no sé si es que porque mon y united tienen overbooking ahora mismo nintendo pero si es verdad que se nota que se nota que se nota la salida de pokemon por aquí también está vale está aquí también vale y la última de las opciones si por casualidad en vuestra historia está yendo muy mal está yendo muy muy mal no sé por qué motivo voy a abrir de nuevo la historia y si por alguno de los motivos y si por alguno de los motivos vosotros no lo encontráis en ninguna de las dos páginas que yo os he mostrado la otra opción es muy sencilla iros a buscar búsqueda poner pokemon o unite y directamente te va a salir vale a ver si vuelve a funcionar la nintendo e-shot creo que no hace falta el plus de nintendo para que me entendáis vale le dais a buscar si la historia va mal hoy va mal la historia no es mi conexión pero la historia va un poquito mal esto le va un poquito mal le damos a buscar o que ponemos por ejemplo sorry ponemos un it y creo que sobre la marcha pero aparte de que hoy va a la story fatal ya os digo no sé si es por la cantidad de gente que se está entrando para descargar el juego no pero va fatality y si pongo un it me sale nuevo artículo pero el primero me sale pokemon unite vale así que le damos a la vale a la hora de buscarlo y muchos diréis está grabando este vídeo no tío estoy grabando este vídeo porque he visto a muchísima gente en comentarios de twitch poner y cómo me lo descargo dónde se descarga eso cuál es la manera de descargarlo yo estoy mirando en la historia y no hay si se descarga vale no es para tener minutos de visualización y nada por el estilo de hecho si tú ya te lo has descargado pasas a la zona de más adelante en la cual voy a enseñar el pase de temporada y voy a explicar hasta cuándo no te sale vale le dais aquí abajo bajáis y en donde pone comprado le dais a comprar o adquirir y lo tenéis directamente siguiente 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 vale algo muy facilito y ahora y ahora nos vamos a ir a pokemon y muchos muchos me dijisteis el otro día que yo si sabes cómo es comprar el pase dímelo porque la verdad que yo no tengo ni idea pues muy bien primer punto y más importante que no entiendo por qué desde el minuto uno no se puede comprar el pase hasta que no lleguéis a ver si os lo puedo enseñar hasta que no lleguéis al nivel 5 de entrenador no os va a dejar comprar el pase vale tenéis que llegar al nivel 5 y una vez que lleguéis al nivel 5 os saldrá aquí abajo la opción battle pass vale le dais a pinchar le dais aquí de nuevo arriba a obtener vale yo ya lo he obtenido yo ya lo he comprado pero vosotros cuando lo vayáis a comprar en la edshop no en la edshop no hay una opción que cuando intentáis comprar algo vale voy a intentar comprar algo súper caro ahora mismo tengo cosas para comprar vale no hay dinero suficiente y aquí no me va a dejar comprar bueno pues cuando vais a comprar el pase lo que pasa es que el menú no es muy intuitivo no os voy a mentir el menú no es nada intuitivo cuando ibas a comprar el pase fijaros bien porque el primer pago el primer pago el primer pago se puede hacer con 4 con 50 vale que nos lo da por 2 y creo que son 890 gemas vale así que eso es tener mucho cuidado que a la hora de comprarlo a la hora de comprarlo hay una promoción de por 2 no tenéis que comprar el grande si no queréis si queréis sí pero si no quisierais hay una opción del de el de 4 con 80 o 4 con sí creo que es 4 con 90 o algo así te puedes comprar es un por 2 vale te ofrecen el doble de gemas y vamos a ver lo que nos dan en el primer en el primer nivel vamos a ir mirando las cosas interesantes vale en el primer nivel nos dan una hip hop el estilo de pikachu nos da un gorrito nos da aquí digamos ticket que serán para comprar cositas zapatitos aquí nos dan unas calzonitas va todo enfocado sobre todo a temas de busteo y temas de de skin y demás vale esto sirve para comprar para comprar ítem y toda la historia vamos a seguir viendo tenemos aquí pues calcetines zapatos para seguir comprando más ítem la verdad que es un juego bastante caro caro en cuanto a temas de comprar ítem temas de comprar cositas dentro del propio juego vale pero ya se sabía que con Tencent iba a pasar vale una mochilita que no la veo yo muy operativa pero vale seguimos vamos a ver si hay algo chulo vale porque por ahora son simplemente ropas no vas a ir tú en calzona por ahí con las chanclas estos zapatos son muy guapos vale aquí tenemos un peto que está bastante chulillo zapatos pantalones de nuevo calzonas calcetas tenemos de todo vale por aquí no hay nada interesante decía hasta el nivel 50 todo bastante básico vale esto de los ítem en Ace en Answer se va descubriendo conforme vayamos aumentando el nivel de entrenador vale hasta que no subamos de niveles de entrenador no vamos a poder hacer ciertas cosas vale vale lo primero y más chulo para mi por ahora quedan ahora en el nivel 60 un gorrito de Pikachu en el nivel 70 ya es decir tenemos que subir muchos niveles para empezar a conseguir lo bueno tenemos una capucha de Pikachu en el nivel 70 tenemos unos zapatos bueno aquí tenemos ya un ítem Pikachu set accesorio de Pikachu vale esto nos dará algún tipo de de mejora y unos zapatos también de Pikachu es decir cuando acabemos el pase vamos a poder vestirnos casi entero de Pikachu vale en el nivel 90 en el nivel 90 esta esta muy chula del nivel 82 la chupa esta esta muy guapa en el nivel tenemos aquí un estilo tenemos aquí digamos lo que sería un uniforme vale a una skin de sin desgrace y y ya está de aquí en adelante lo único que es que nos van a ir dando podemos conseguir 25 cajas gratis supuestamente conforme vayamos subiendo el pase vale así que eso es lo principal pero lo que os comentaba antes es que van a meter o hay o han metido muchísimos pero muchísimos temas de dinerito de pagar para conseguir los diferentes Pokémon mi Pokémon principal que yo elegí fue esta licencia la de Talonflame tengo también la de la de Slowbro y tengo alguna más creo ¿no? sí la de Bulbasaur vale lo que os digo todo lo que van a ir metiendo va a ser de pago yo tengo que entrar aquí y tengo que pagar mucho tengo que pagar gemitas de esta que no os encontraba que no os encontraba como ni donde pero no me va a dejar comprarla todo va a ser de pago gente todo va a ser de pago perdón aquí si le damos al más le damos al más le damos a obtener y aquí es lo que decía la primera vez que vais a comprar el pase si pincháis aquí ¿vale? en el mismo que yo tengo puesto justo ahora en el de en el de 2,49 la primera vez la primera es una oferta ¿vale? si lo veis aquí es 60 por 2 490 por 2 1.220 por 2 ¿vale? la primera es una oferta la podéis comprar la que queráis que ya luego esta oferta se va pero podéis comprar las demás ofertas ¿vale? yo compré esta que esta es la única necesaria para el pase ¿vale? la principal así que nada gente espero espero que os haya gustado el vídeo espero que le estéis dando caña yo empezaré a hacer el directo de Pokémon United ahora ya en breve en en agosto creo más o menos y los que queréis pasaros para echar unas partillas conmigo voy a empezar a rankear que yo voy a empezar a rankear a hierro estupendo yo voy a maestro a full a piñón ¿vale? así que nada gente nos vemos en los próximos vídeos si os ha gustado el vídeo espero que le deis a like que compartáis y que os suscribáis para que para que bueno para que el contenido siga subiendo y para que pueda llegar a más personas y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau